La más bella del mundo Feliz cumpleaños Con una espectacular fiesta, Cintia Rodríguez celebró su cumpleaños número 40 La ex consultora de Venga la Alegría compartió algunos momentos de su festejo en el que, por supuesto, estuvo muy consentida por Carlos Rivera En las imágenes se puede ver a los famosos dándose un abrazo mientras él le da un beso en la mejilla y acomoda su cabello Después del romántico momento, Cintia agradeció la presencia de todos sus invitados Este hermoso video rápidamente causó revuelo en las redes sociales, pues la pareja suele ser muy reservada con su vida privada La fiesta de cumpleaños de Cintia Rodríguez, temática, fue muy elegante y todos lucían un código de vestimenta formal Algunos de los invitados fueron ex compañeros de Cintia Rodríguez de Venga la Alegría, tales como Laura G y Cristal Silva Dos de sus mejores amigas, Ismael Su, Roger González, miembros de producción y Dio Lúveres, es productor de Venezuela También estuvieron presentes Otros talentos de TV Azteca también fueron invitados y según las fotografías se trata de Cintia, Lara, Roberto Ruiz y Linette Puente Además, Carlos fue muy romántico con su esposa y decoró su casa con ramos de rosas y un pastel con el número 40 ¡Gracias! 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 Sigo emocionada por todo lo que viví anoche en la fiesta Y también muy agradecida por todo el cariño que estoy recibiendo Gracias amigos de Dior por este regalo tan hermoso De verdad que soy muy, muy afortunada de recibir tanto cariño